Hola amigos, hoy nos toca el iceberg de torturas más sanguinarias y crueles de la antigüedad por parte del Gen Stop, un canal muy got que tenía tiempo que no me pasaba, así que comencemos Como dice Papucho Los métodos de tortura representan lo tétrico y terrorífico que puede llegar a ser la imaginación humana Si tú eres... Ni hablar señores, la gente dice que el cosmos, que todo, y si, es muy tétrico, pero nada es más tétrico que la mente humana Muchos de los más grandes horrores que ha experimentado la humanidad salieron de la mente de otra persona Es de las personas que piensan que los tiempos de antes eran los mejores, prepárate, y quizás, al final del todo, puedas dar rienda y poner en duda tal afirmación Siempre la puse en duda señores Esto es... el iceberg de las torturas más sanguinarias y crueles de la antigüedad Vamos a ver La crucifixión Era el procedimiento habitual para ejecutar a los condenados a muerte, en la antigua Roma Eran clavados de manos y pies a una cruz de madera Los dejaban frente a espacios públicos, esto con el fin de disuadir a la gente de cometer crímenes Al pasar de los días, el condenado moría de agotamiento físico y falta de elemento El potro Este método de tortura consistía en matar a una persona desde sus extremidades sobre una tabla Acto seguido, otro individuo se encargaba de dar marcha al hórido invento A la verga A la verga Al girar las poleas poco a poco, las extremidades de la persona se iban estirando en sentido contrario Llevando al desafortunado, a la dislocación total de sus huesos Y en casos extremos, al desmembramiento de las extremidades Sí, lo más Con esta lo más probable es que se rompiera el hueso o se dislocaran o se rompieran ningún tejido Pero después que arranque, era complicado La sierra Los métodos de tortura en la Santa Inquisición fueron brutales Entre ellos, se destacó uno que iba dirigido principalmente a mujeres acusadas Dos mil años más tarde Bueno, porque en la antigüedad todo el mundo sufrió Pero dependiendo de si eras hombre, mujer o que etnia o religión Uff, la pasabas peor Vamos a ver qué pasó aquí A la verga A la verga A la verga La gota china La gota china Es sabido que el agua es una fuente de hidratación y símbolo de vida Pero la tortura psicológica que se encuentra aquí es todo lo contrario Vamos a ver La gota china consiste en someter, durante horas o días, a una persona a un goteo permanente sobre su frente El goteo continuo provoca un daño físico en la piel Y, la verdadera tortura venía cuando el sentenciado intentaba dormir Debido al goteo constante, le hacía imposible conciliar el sueño Haciendo que el afectado cayera en pánico Y a los pocos días, fallecía debido a un paro cardíaco A la verga, que jodió la vaina Imagínense la imaginación para todo esto A la doncella de hierro La doncella de hierro Terrible Era un sarcófago de madera o hierro cuyo interior estaba cubierto con largos bravos o pinchos Su funcionamiento era simple Se introducía a una persona dentro, y luego el sarcófago se cerraba Haciendo que la persona fuera penetrada por los grandes pinchos Atravesaban la carne, pero sin llegar a tocar órganos vitales De esta forma, a la... Aunque bueno, hoy en día se duda mucho que esto fuera usado a gran escala Sino que fuera más como una propaganda de... De mira lo que te va a pasar Porque hacer esto es carísimo para esa época Largaban el sufrimiento del individuo, teniendo una muerte lenta y dolorosa La cuna de Judas Consistía en suspender a un prisionero con una abrazadera de hierro en la cintura Se le ataban las manos a la espalda y se le estiraban las piernas Esto hacía que el sujeto quedara colgado justo encima de una puntiaguda pirámide Cuando se dejaba caer al condenado, todo su peso caía sobre la afilada punta Dejando los genitales de la víctima, como despojos de carne palpitante Se dice que la Santa Inquisición siempre obtenía la información que quería Porque nadie soportaba sus torturas O simplemente, morían en el intento Así será El desentrañamiento Se empleaba para castigar a ladrones Y personas acusadas de adulterio Esta ejecución consistía en arrancarle uno a uno Todos los órganos vitales a la víctima Esto se hacía de tal forma que La muerte de la persona fuera lo más agonizante y lenta posible En la Edad Media, el método también se aplicó de diversas maneras Entre ellas, uno que, en vez de usar personas, usaba ratas En este método, se colocaba una cazuela llena de ratas hambrientas boca abajo sobre el abdomen de la víctima A medida que la cazuela se iba calentando, las ratas, angustiadas, se abrían camino a mordiscos Comenzando a excavar el abdomen de la víctima, destripándola y siendo fuente de alimento para las ratas Casi nada, casi nada señores Terrible esta vaina Ah, el toro de Falaris Este aterrador artefacto de tortura Era una estatua hueca hecha de bronce Con forma de toro Era lo suficientemente grande Al inventor lo quemaron dentro de esta vaina Y adentro hay un mecanismo que el tipo Mi tipo soplaba para que se me haya aparecido Como para que una persona pudiera caber dentro Y, precisamente Aquí está el detalle del por qué lo hacía tan aterrador Una vez que el condenado a muerte entraba en el toro de bronce Se encendía una hoguera debajo de este Convirtiendo al artefacto En un horno que acababa cocinando al pobre infeliz que estaba dentro Todo su cuerpo lentamente era carbonizado por las paredes de metal al rojo vivo Debido al calor extremo El individuo se veía obligado a tratar de respirar Mediante unos tubos que conectaban con el exterior De esta manera, cuando el condenado gritaba de dolor El sonido que salía de dentro era parecido al mugido abramido de un toro Por eso era tan horrible esta vaina Uff, piénsalo bien Donen muchachos Para quitar este horrible icono de Windows Estirar Windows por favor Bueno, para la PC también, pero bueno Ya depende de sus corazones Sigamos viendo Una pregunta que me gustaría saber que otro tipo de videos podrían dejar Después me inicia el disco y dejar ahí que videos quieren que yo reaccione Y así lo vemos La rueda Empleada para delitos muy graves Fue una de las torturas más desmedidas y espantosas La persona era colocada sobre una cruz O la misma rueda Y acto seguido Un verdugo era el encargado de romper cada articulación del colomago Los golpes debían ser fuertes Para destruir los huesos Pero sin ser lo suficientemente letales como para matarlo Posteriormente Estas mismas extremidades rotas Eran atadas a la rueda Y, para hacer aún más aterrador la situación La rueda era colocada sobre un soporte Quedando elevada y en posición horizontal Dejando al individuo a la intemperie Quedando su cuerpo a merced de las aves carroñeras Casi nada señor, casi nada Ser hervido vivo Se ha practicado en muchas partes de Europa y Asia La muerte por ebullición Es un método de ejecución en el que se mata a una persona Sumergiéndola en un líquido hirviendo Es un método de ejecución extremadamente doloroso La piel y carne del condenado Lentamente se va desprendiendo de sus huesos Debido al lento pero progresivo aumento en la temperatura del agua Cuando la carne del individuo se desprende de él El agua a altas temperaturas entra y cocina todos los órganos vitales Casi nada Aunque claro, la persona suele morir antes de llegar a esta fase Bueno es verdad Imagínense eso por morirse del otro A la caja El escafismo Es uno de los métodos de tortura más inhumanos que se han conocido Aunque existieron diversas variantes de este monstruo Y te atan aquí y te cubren y dejan que te pudras con los insectos Ya los insectos los que te descompongan Que horror señor Que horror La más utilizada consistía en introducir a la víctima en un cajón de madera Con cinco agujeros por los cuales sacaba la cabeza, las manos y los pies Y seguido de ello Eran untadas con leche y miel Dejando Ah para que los insectos vengan y te pudran Así es Ay que pasó Nunca sé nada Pero con diarrea Pero con diarrea Y si creías que no podía ser peor Déjame decirte que los insectos Aparte de devorarlo Depositaban sus larvas sobre la piel O el ano A la verga Casi nada Existe otra variante Donde al condenado lo cosen junto al cuerpo de un caballo muerto Y al transcurrir de las horas Empieza a haber una doble putrefacción La fauna y las bacterias comienzan a devorar y descomponer el cuerpo del animal Junto a la del individuo La persona Aún consciente Presencia como su cuerpo se va llenando de los pequeños huevos de insectos Y posteriormente Sintiendo como va siendo comido por las larvas de estas mismas Este espantoso proceso podía tomar varios días En llevarse la vida de la persona Pudrirse A la par de ser devorado vivo Queda como uno de los métodos de tortura más sanguínea Es raro No puso el método de empalamiento de Black Bell Black Bell No Ay como se llama Black Bell Empalador No puso su método Nadios y crueles alguna vez vistos No lo puso Es raro Dime si te vieras obligado a elegir un método de tortura ¿Cuál escogerías? Esta canción del bot señores No, no Estuvo en el video señores Muy bueno No me han pasado Listo Estuvo gold señores Este video Gracias a el Can't stop Por mostrarnos Lo horrible Y despiadado De la humanidad Y bueno Si señores Esto es cagadísimo Porque Piénsalo todo Eso salió de la mente De alguien Seguramente pensó Que hacía lo correcto Así como Netflix Poniendo QT En el En la plataforma Bueno sin más que decir Yo me despido Y nos vemos